Las mega obras y megaproyectos más grandes de todo México continúan avanzando y se consolidan. Llegamos al mes de octubre de 2024 y como es costumbre y parte de este canal, le seguimos dando seguimiento a las grandes construcciones en nuestro país. Por eso a continuación en los próximos minutos estaremos conociendo el avance más actualizado de diversas obras como el tren El Insurgente en su última etapa, el puente Nichupté, el más extenso de todo México, los respectivos avances de las líneas 4 de Metro en Monterrey y Guadalajara, esta última ya en pruebas operativas y en cuenta regresiva para su respectiva inauguración, o el avance de inmuebles de espectáculos y deportivos como la Arena Potosí, o el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz que alista su regreso a la Liga MX, entre algunos otros proyectos que les pueden interesar. Esto es Proyectos México, sean todos bienvenidos y sin más que agregar comencemos con esta recopilación de avances. Continuamos con los trabajos para conectar al Insurgente con el poniente de la Ciudad de México. Esta semana en el Viaducto Especial Santa Fe se colocan tabletas de concreto para la conformación de la loza del cajón de vías. En la zona de la presa Tacubaya concluimos el colado de la dovela de cierre del claro central del puente en doble voladizo y avanzamos en la conformación de la última dovela lateral para concluir la estructura. En el Frente Río Tacubaya llevamos a cabo el posicionamiento de la lanzadora de dovelas, que continuará con la construcción del viaducto por medio de estas piezas de concreto. Entre la presa Ruiz Cortines y el Viaducto Especial Observatorio realizamos el montaje de cuatro traves de concreto prefabricadas, las cuales conectan ambos frentes y la zona de cocheras. En la terminal observatorio continuamos con la colocación de elementos de acero donde se ubicará el arcotecho para la cubierta. En el nivel plataforma se trabaja en la colocación de tabletas y colado de firme de compresión sobre nueve traves montadas, mientras que en el nivel vestíbulo se realiza el habilitado de acero para muros de los locales técnicos. Simultáneamente en el complejo observatorio se realiza la soldadura del sistema de vigas de acero en la cubierta y continúan los trabajos de interconexión del tren El Insurgente y la nueva línea 1 del metro. En la Ciudad de México trabajamos en una movilidad integrada para facilitar los traslados y acortar tiempos. Arena Potosí, el recinto de espectáculos más grande e importante en la historia de San Luis Potosí, albergará eventos deportivos, artísticos, culturales y de entretenimiento. Tiene una capacidad de alrededor de 12.000 personas sentadas en butacas, así como de casi 22.000 para conciertos. Su construcción requerió una inversión de alrededor de 600 millones de pesos y tardó poco más de un año y medio, pues las obras arrancaron en enero del 2023. Rodeada en su totalidad de palmeras, lámparas con tecnología LED y decenas de reflectores que la pintaron de verde. Así lució la Arena Potosí la noche de este lunes para su inauguración. En un evento encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se abrieron las puertas de este recinto que se encuentra listo para acoger todo tipo de eventos y posicionar a San Luis Potosí como un importante destino de espectáculos. ¡Gracias! 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 Línea 4 de Metrorrey. Esta nueva línea de metro tipo monoriel estará conectando a los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, contando con un total de 8 estaciones y con más de 7 kilómetros de extensión. A octubre de 2024 los trabajos continúan en labores de cimentación y delimitación de pozos para columnas, colado de columnas e instalación de traves. En algunos sectores las obras reportan un mayor avance, como ejemplo sobre Avenida Constitución ya se trabaja en las futuras estaciones de la línea. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Inauguración Línea 3 del Cablebus, Ciudad de México La línea 3 de Cablebus es para nosotros un gran orgullo. La seguridad y comodidad son una de las prioridades más importantes y este sistema es uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, inauguramos la línea 3 del Cablebus que va de Los Pinos a Vasco de Quiroga. Esta nueva línea conecta la primera con la cuarta sección del Bosque de Chapultepec a través de sus seis estaciones, Los Pinos Constituyentes, Panteón Dolores, Charrería, Parkour Colegio de Arquitectos, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga. Recorriendo 5.5 kilómetros de longitud, con 71 cabinas, beneficiando a 100.000 pasajeros por hora por sentido. Es uno de los sistemas de transporte más seguros del mundo. La empresa constructora Doppelmayr cuenta con más de 130 años de experiencia en todo el mundo y más de 15.600 sistemas de transporte por cable instalados. Además, transporta más de 10 millones de personas por hora en todo el mundo. Se construyó con los más rigurosos controles de calidad, cumpliendo con los estándares europeos. Cuenta con una certificación internacional, se hicieron más de 100 horas de prueba de funcionamiento y más de 20 semanas de capacitación al personal operativo, capacitación técnica y en operaciones de rescate. Cuenta con la mejor tecnología en sistemas de transporte por cable, mayor comodidad y seguridad para los usuarios, monitoreo permanente del cable. Las cabinas cuentan con intercomunicación entre usuarios y personal operativo. Cuenta además con sistemas de respaldo para mayor seguridad de los usuarios. Elementos de control automatizados durante todo el recorrido, miles de sensores en toda la instalación. Cuenta además con protocolos para atender emergencias en coordinación con bomberos y protección civil, simulacros y capacitación de emergencias. Ciudad innovadora y de derechos. Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Bueno, aquí vamos ya por primera vez rodando la línea 4. Tuve la oportunidad de arrancarlo y ya vamos avanzando, tomando un poquito más de velocidad. Son momentos todavía de prueba, así es que nos vamos a ir con mucho cuidado. Aquí vienen nuestros jefes al pendiente de que no vaya a regarla, pero no se imaginan lo que se siente. Ver rodando este tren y cerca de terminar esta obra por la que tanto luchamos. Me estoy muy contento, muy feliz. Desde la línea 4 de Tlacomulco, la primera prueba de rodamiento. Estamos todavía en obras, llevamos más o menos un avance del 70% de la obra civil, pero ya hay condiciones para poder ver cómo va a funcionar el tren. Están contempladas 8 estaciones de pasajeros, dos de ellas terminales, Tlacomulco Centro, que es esta que está aquí, las juntas y seis intermedias. El diseño lo van a poder apreciar ustedes. Es sencillo, accesible, agradable y muy funcional. La línea 4 del tren eléctrico de Tlacomulco va a convivir en términos ferroviarios con el tren de carga. Es sin duda una de las apuestas más importantes y que va a sentar las bases de un modelo que estoy seguro se va a llevar a muchas partes del país. Este es el primero en México y eso hace que tenga este doble valor. Se va a hacer un primer recorrido de prueba. Se están cuidando todos los criterios en materia de seguridad. Hay que recordar que la línea 4 va a mover en su primera etapa alrededor de 120 mil pasajeros al día. Y el compromiso que hicimos desde el inicio es que la obra estará terminada antes de terminar mi gobierno. Estamos llegando al plazo deseado de un sueño que durante muchos años luchamos de la mano tuya, gobernador, para que fuera una realidad nuestra anhelada línea 4 del tren ligero, que lleva consigo la esperanza de muchas familias. Hace ya 14 años dijimos que íbamos a hacer esta línea. Más allá del calendario de trabajo que nos queda, lo que hoy queremos decirle a la gente de Tlacomulco es que no fallamos nuestro compromiso. Todo muy bien. Obviamente al estar en pruebas, la velocidad de desplazamiento hoy estuvo alrededor de los 15 kilómetros por hora. El tren va a operar ya en condiciones normales hasta 80 kilómetros por hora. Salió todo muy bien. Era muy importante poner a prueba el sistema eléctrico, las catenarias que ya están instaladas en un sentido, nos falta el otro. Está basado en tres componentes indispensables. El primero, por supuesto, es la seguridad. El segundo es la accesibilidad. Y el tercero es la conectividad. Que la gente pueda llegar desde sus hogares a la estación y desde la estación a sus destinos, a los centros de trabajo, a los centros de estudio. Bueno, pues terminamos el recorrido de supervisión. Nos quedan por delante dos meses muy intensos de trabajo para terminar la obra civil. Hoy estuvimos viendo todo lo que falta de las estaciones, los nodos viales que tenemos que concluir, los cruces hidráulicos, que son obras muy complejas, los puentes por los que pasa la vía. Pero en realidad lo que más alegría me da es que pudimos ver cómo rueda el tren por la vía, que la vía está en muy buenas condiciones, tiene mucha estabilidad. Estamos ya en la orilla. Estamos muy cerca ya de tener funcionado el tren. Hoy fue la primera vez que lo rodamos. Y vamos a meter el acelerador, sobre todo para terminar la estación intermodal que conecta en el periférico a la línea 4 con mi macro periférico. Y también la estación terminal, las juntas, que es, digamos, lo más complicado de terminar en estos dos meses. Aquí estamos ahorita venimos también a checar, como les decía, los distintos nodos viales, que son obras también complementarias. No tienen que ver con el tren, pero son obras complementarias necesarias para su funcionamiento. Entonces, lo que les puedo decir es que vamos muy bien. Dos meses de mucho trabajo. Vamos a trabajar a todo vapor para sacar la obra en el tiempo que quedamos y poder estarla entregando. Ojalá, confío en que con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para poder ya iniciar pruebas y tenerlo listo para que la gente lo pueda usar pronto. Les mando un abrazo desde Tlaxcumulco. Estadio Luis Pirata Fuente Con un avance del 82% en la remodelación del Estadio Luis Pirata Fuente, en el recinto comienzan a colocar butacas, instalaciones eléctricas y otros detalles, incluyendo el avance de una plaza comercial anexa al recinto deportivo. Actualmente, al interior del Estadio Luis Pirata Fuente se encuentran trabajando en acabados en la zona de palcos. Colado de firmes de concreto en baños y pasillos, instalaciones eléctricas en palcos, locales y baños e instalación de lámparas, bocinas y cámaras en pasillos. Mientras que en el exterior del recinto se elabora en el montaje de estructura de piel y tela envolventes, rehabilitación de oficinas administrativas, colado de losas en la plaza comercial La Mantarraya y pavimentación en área de estacionamiento y colocación de malla perimetral. Puente Nichupté Estos son los avances físicos de la construcción del Puente Nichupté ubicado en Cancún, Quintana Roo, en las zonas de Manglar y Laguna. Desde el aire se puede observar el avance de esta obra, en la cual se contempla casi completa la línea de pilotes que conforman este puente de más de 8 kilómetros de longitud. Mientras que las obras sobre el Manglar se concentran en trabajos con el sistema Top Dome, el cual avanzó, y ahora se ubica a solo 300 metros de la desembocadura a la laguna. Ya sobre la laguna continúan los trabajos en la superficie. También, desde el aire ya se puede apreciar la estructura completa del puente en la zona centro de Cancún. Sobre la glorieta de la antigua Torre del Aeropuerto, así como en la intersección del Boulevard Colosio, Avenida Tulum, Bonampac y Cava. Según el reporte más reciente de las autoridades, esta obra tiene un avance superior del 60%. Comenta que te ha parecido el avance de estas grandes obras, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Y sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.